Seguimos con el tema de la presión, los centros de alta y de baja presión. ¿Cómo circula el viento? Dijimos que va a ir de la alta hacia la baja presión. En el hemisferio sur, el viento sale en sentido antihorario de la alta hacia la baja presión. Como regla general podemos ver acá, y digamos es una regla, es lo que sucede, que a medida que nos alejamos del centro de alta presión, la presión disminuye y pasa lo inverso con la baja presión. A medida que nos alejamos del centro de baja presión, la presión aumenta. La circulación entonces en la alta presión va a ser antihoraria. Vemos que aquí en la alta presión hay vientos suaves. A medida que nos alejamos y empieza a bajar la presión, empieza a aumentar el viento. Y en la baja presión ya tenemos más viento. Estas son las barbas. Esto indica de dónde sopla el viento, de aquí hacia aquí. Aquí vemos que sale en sentido antihorario, en sentido inverso a las agujas del reloj. Y aquí va entrando en sentido de las agujas del reloj. Cada línea alargada de las barbas es 10 nudos. Cada línea corta es 5 nudos. Cuando hay una línea sola es que no hay viento. Y acá tenemos cada vez más viento, 20, 25. Y la presión que a medida que nos vamos metiendo en la baja, la presión va aumentando. Esto sería, en líneas generales, lo que pasa con los centros de alta y baja presión. Pero básicamente hay que recordar que en el hemisferio sur, la presión, el viento en la alta presión sale en sentido antihorario. Y entra en sentido horario en la baja presión. Cuando las isobaras están más cerradas, cada vez más juntas, el viento va a ser mayor. Entonces cuando veamos una carta de presión, una carta meteorológica con los centros de presión, las líneas de igual presión que son las isobaras, nos van a dar indicio de con qué intensidad va a soplar. Por supuesto, en estas cartas de presión ya viene indicado con las barbas, que, repito, esta es la dirección en que sopla el viento. Es decir, desde donde están las barbas hacia la parte que no tienen las barbas, esas líneas. Y cada línea, una línea cortita es 5 nudos, una larga es 10 nudos, y así vamos aumentando. Aquí tenemos 25, etc. Al llegar a los 50 nudos se pone un triangulito. Relleno, digamos, un triangulito oscuro. Alta, baja presión. Y el viento se va a ir produciendo en mayor medida, cuanto más juntas estén las isobaras.